Hola amigos de YouTube nuevamente bienvenidos al canal de fragancias hoy les tengo una fragancia de la casa de Natura y vamos a estar hablando de lo que muchos me solicitaban que era Natura Essence tantas personas me hacían la solicitud de esta fragancia que la tenía que traer al canal sobre todo por ser un aroma que en realidad tiene sorpresas y puede tener unos gustos a pesar de ser una fragancia que tiene toques aromáticos amaderados yo le puedo percibir a esta fragancia unos toques atalcados y entre eso también viene lo cítrico que es de salida bastante fuerte y le podemos encontrar ciertas sensaciones cálidas con toques que van a conllevar a madera para mí sería una fragancia versátil muchas personas la posicionan como un aroma de noche pero considero más que va versátilmente si la pueden utilizar de noche si la pueden utilizar de día no me iba a imaginar de que esta fragancia iba a tener esa característica y la verdad es bastante positiva puede ser de que en un inicio ustedes la consideren una fragancia que huele un poco genérico pero deben de probarla porque hay dos puntos primero es la sensación genérica pero se va quitando cuando va secando y segundo es la sensación de que no les dura pero la fragancia es puedo decir muy delicada porque se llega a acostumbrar muy fácil en el olfato de la persona que lo lleva puesto por lo tanto no la logramos sentir pero las personas alrededor nuestro si no estoy diciendo de que tenga una longevidad tremenda porque solo me dura entre 6 horas a 6 horas y media en el lapso de la vida de la fragancia si se logra percibir en las personas que van pasando alrededor nuestro lanzada en el año 2016 la puedo considerar con notas de salida de bergamota de jengibre de toronja y toques de limón notas de corazón de cardamomo, pimienta, los toques de canela, cilantro y los toques de violeta y va a finalizar con lo que es pachuli, la madera de gai que es hoy en día muy famosa cachimira, hizo y super que no me imaginaba que lo iba a tener y el cedro y lo que es unos toques de ámbar las notas que yo más percibo en la fragancia y por la cual yo la posiciono como un versátil 4x4 es que la salida se le nota mucho lo que son las notas de bergamota con los toques de toronja y ese toque de limón luego de eso la evolución de la fragancia te va a dar un entorno mucho más amaderado que puedo decir de que es el cedro y esa sensación de una fragancia un poquito genérica se lo viene a dar el ISO y super pero considero que se va pasando conforme van pasando las horas y ya se queda como una fragancia mucho más natural, mucho más rica de apreciar es un aroma bastante limpio, muy equilibrado y puedo decir de que es una fragancia muy didáctica huele y no huele, entonces juega mucho y manipula mucho tu olfato porque uno puede considerar de que el aroma ya no se percibe y de hecho si está proyectando en eso también puedo decir de que es un aroma de que puede ir al día al día la podemos utilizar para ir a trabajar, para ir al gimnasio, para cualquier índole bastante neutra que desde la salida es un poquito evolutiva que es los toques cítricos y luego la madera del ISO y super que se siente y luego de eso ya se torna un aroma mucho más lineal pero muy rico, bastante sexy en el olfato puede hacer que te guste, puede hacer que te disguste me costó alrededor de unos 35 dólares la presentación de 100 ml y la puedo calificar en un 7.5 de 10 Natura Essence y amigos, cualquier consulta de esta fragancia escríganme abajo, con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego y además han participado de estas fragancias y más fácilles llegarán a blir o más fácil el tema a veces con el himalo Gracias.